Está muy cabrón, está muy cabrón, totalmente en vivo, vamos a seguirle, vamos a seguirle, totalmente en vivo ¡Adelante! Está bueno League of Legends, a mí me gusta mucho No hay problema Señor Mostrémosles lo que este bebé puede hacer Atentos, hostiles Eh, tal vez... En camino Joder, pasiva En camino Pesive No lo puedo usar Adelante Adelante Lo pondré en piloto automático Bienvenidos a la lucha otra vez Sí señor Ahora que rescatamos a todos, llamemos a casa No podemos llamar al Spirit of Fire por canales desprotegidos, hay que ocupar el viejo puesto de investigación de aquí Vamos ¿Cómo se echa a correr? Ay ¿Qué? No lo puedo usar, ¿no? No, no lo puedo usar Adelante A ver cómo vamos de salud No mames Matan al Grant asustado antes de que oye ¿Y dónde está el Grant asustado? En camino Ah, el que... el que te saqueamos, ¿no? Bueno, vengan para acá Hay poderes de líder pasivos Pero no entendí ¿Qué es un pasivo? ¿Están viendo que yo no sé qué es un pasivo? En camino ¿Están viendo que yo no sé qué es un poder pasivo, güey? ¿Cómo escaparon? Requisamos un vehículo enemigo Rescatea a algunos soldados y estamos listos para volver Isabel recibió la señal y vamos a enviar Pelican para evacuarlos Pero también interceptó mensajes enemigos Los desterrados van hacia ustedes Mantenremos la posición hasta la extracción Un despliegue de base completo sería arriesgado Pero el Spirit of Fire estará esperando Nos las arreglaremos, gracias Alice, fuera Mames Alice, tengo torretas listas para desplegar a fin de reforzar tus defensas Sí ¿Dónde construyo más torretas, güey? ¿Aquí no se puede? Mames, aquí no se puede, cabrón Torreta construida Hay algunas bestias por aquí En camino Los poderes pasivos están activos todo el tiempo, dice O afecta ciertas unidades o edificios Ok, ok Ah, no mames, ya vengan para acá Creo que los tengo más mal acomodados Porque este güey Ya voy A ver, tú aquí Tú, no, tú, acá No, no, ah bueno No, esos son de cerca No mames, ¿a quién meto aquí? Que no sé, güey Tal vez este güey aquí Mames, ya me mataron algunos, ¿no? 1-3-0 Reportándose a la millón Vamos para acá Atentos, hostiles Chale, güey Los cuarteles solo pueden subir soldados No pueden subirse robots Ah, ok Muy lento para mi fuego, amigo Listo para pisotear algunos villanos Arremetiendo Paso ligero Ah, pero mira, si se cubren Ah, pero mira, si se cubren Ok, aquí doctricemos esto Ah, chingada No entendí Ah, ya entendí Los misiles Archer están listos, Esparta Vamos para acá Oh, mames Cuidete, cuídate, cuídate, aquí ¡Dale su madre! Puta madre, la Alice ya está hecha mierda, güey. A ver, Alice, ven para acá. Ahí quédate. Y 4x4 tiene hambre. ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Vamos por ello! ¡Puta! ¡Adelante! ¡Puta madre! ¡Wardhawk, listo para luchar! ¡Pera, espera! Quedémonos aquí, güey. ¡Atentos, hostiles! Y ya, vea, de este lado no viene nadie. Pues ok. ¡Está lista para partir, señor! ¡Retrocedan, retrocedan! ¡Mamó! 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 ¡Listo! ¡Pero bajo ataque de las tropas terrestres! ¡Cabio! ¡Saludero de baja, güey! ¡Mamés, ataquenlos! ¿Qué pedo? ¿Por qué no los quieren atacar, güey? ¡Sí! ¡Se meten con el Spartan equivocado! ¡Mamés! ¡Ya nomás quedan dos, güey! ¡No van tres carros contra los hunters! ¡Mejor, Alice! ¡Es que ya me la van a matar, güey! ¡Y tengo culo! ¡Hay algunas bestias por aquí! ¡Puta madre! ¡Pues que ya... ¡Poder de líder, listo! ¡Cámara! ¡Poder de líder, listo! ¡Vamos a la chica! ¿Qué pedo? ¿No quiere? ¿Qué pedo? ¿No quiere? ¡Mamés! ¡No puedo usarlo! ¡Mamáme! ¡No puedo usarlo, güey! ¿No me he dejado usarla? ¡Ah, fin! ¡Ah, huevo! ¡Esas son mamadas, señor! ¡Nos atacan con todo lo que tienen! ¡Isabel! ¡Lanza los misiles Archer! ¡Eso no los contendrá, señor! ¡Esas son mamadas, señor! ¡Es que no tienen recursos! ¡No tienen recursos! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Estuvo cerca! ¿A dónde vamos, señor? ¡Dejaré esas tropas a tu mando! ¡Úsalas para seguir atacando a los desterrados! ¿Cómo te gustaría seguir acosándolos? ¡Bueno, creo que me quedo! ¡Sólo una pregunta, señor! ¿Quiénes son los desterrados? ¡Le diré a Isabel que les prepare un informe para ponerlos al día! ¡Buena cacería! ¡Oh, Isabel! ¡Cómo me dominas! Profesora, una vez que entre al cartógrafo, quiero que averigüe para qué lo está usando Aatrox Entendido, capitán Isabel me informó de todo lo que sabe la UNSC acerca de la zona Y parece que hay que llegar al cuarto de mapas Además, hice una señal de la central No tienes madera, dice Parece que hay señales potentes de energía en la cámara central cercana No queda claro si provienen de los desterrados o de los Forerunner Cuidado, profesora Habrá fuerte presencia de desterrados Y por lo que vimos, también tendrá que lidiar con defensas de Sentinela Haré que Jerome se encargue de los primeros Pero en cuanto a los Sentinelas ¿Recuerda ese proyecto especial del que hablamos antes? Creo que es hora de un ensayo Aún no está terminado, pero lo intentaré Esperaré sus órdenes desde abajo Buena suerte Órale Y si te hace falta un poco de Rice and Chicken Rice Allá adelante Ahí es a donde tenemos que ir Vamos Ah, genial Daniel Espejo Ya me comentaron lo de Halo 5 en legendario Ya, ya, ya lo comentaron Ah, lo voy a aumentar de una vez Los Wolverine Es una... ¿Eh? ¿Se han abandonado la zona de Sancho y regresando a la mano? ¡Sí, lo ha matido! ¿Ya tengo huarteles? Mejora de plataforma de suministros completada Arsenal Arsenal Construye mejores globales Mayor límite de población Esa es una unidad de héroes Órale Aquí vamos a hacer otro Otro de estos Arsenal Estacionamiento Produce vehículos Este no lo tengo Cuarteles construidos Ah, que pendejo Si tengo estacionamiento Estoy bien pendejo No, mejor no Tomame el carrito Véngase pa'ca Véngase pa'ca Pinche carrito Che carrito Verguero, güey Todas las unidades Ahí, quédense Armería construida Espérame, déjenme checar Plataforma De suministro Tengo generador Cuarteles Plataforma pesada Arsenal Estacionamiento Vosotra de suministro, ¿no? Plataforma de suministro Construida Robo un vehículo Dice Con la Spartan Ok, ok, ok Ahorita le checo Ahorita le checo Cyclops Plataforma de suministro Construida Ahorita, ahorita Cheque, cheque Hay que checar, hay que checar Hay que checar Cyclops Tessaki ¿Dónde me necesitas? Lanzamiento de granadas Investigado Sí, mi amor Plataforma pesada Cuarteles Hellbringer Generador Estacionamiento Guardar Estos son los Warbrings, mira Creo que aquí necesitamos Unos Warbrings, ¿no? Ahorita hacemos los Warbrings Mientras Pues platiquemos Chavos Robo un vehículo Con la Spartan Dice ¿Cuál es la Spartan? ¿Dónde está la Spartan? Aquí está Puede que hacer un poco de Warbring Totalmente en vivo Warbring Vehículo básico Y totalmente en vivo Ustedes aguanten vara Ustedes aguanten vara Cuente con ellos, señor Culo, si no Unos cuantos Warbring Dice así Entonces le hablo a Hugh Jackman Así es Háblale Háblale Por favor Ahí estás Fidel Gutiérrez Y a su jefecita Wolverines Reportándose a la visión Poder del líder Listo Si, mi amor Si, entran Necesito doscientos De estos Torreta construida ¿Hay vehículos de los que quieran que me encargue? Punto de líder Punto de líder Una loss De los que quiero Vamos a mejorar esto Chigre a su madre Chigre a su madre Torreta construida Saluditos Saluditos Carlos Gallegos Gracias por los stars Ciento setenta Mira, ya va Otro Wolverine Y ya nos lanzamos A la batalla Torreta construida Otro Warthog Totalmente en vivo Y totalmente en directo Te hablo Que se terminen estos Y ahora si vamos Ahora si cabrón Mira, hay que esperar No hay que gastar nada más Y esta le damos a trescientos Dice, ¿dónde está Charles? Dice, hijo de su madre Dice Farmville Unidades locales Dice, siempre es recomendable Tener dos plataformas De suministros Y dos generadores De energía en el inicio Ya después con un generador De energía te alcanza Este caldeo, ¿eh? Todas las unidades Pero así todas Dice, pero te vas a ir Para atrás Cuando veas que Fed Ignora los comentarios No, hombre, ¿por qué? Aquí vamos a estar Hasta las ocho y media Nueve Dice, buenas noches Soy nuevo Viejo en el tutu Pero nuevo aquí Saluditos, Manu ¿Cuándo empieza a jugar? Pues ya estoy, güey No se trata el juego Mejorando Ya, ya, ya Nomás que se me... Bueno, pues ya, vámonos Todas las unidades Todas las unidades ¡Culo el que no se mueva! Mira Entonces Tú Aquí quédate Tú Aquí quédate Tú también aquí quédate Mira, vamos para acá Primero Vamos a conquistar Esto El punto caliente Mira, este... Arsenal Vamos a darles a estos güeyes Un Wolverine Tú ves que están acá Ah, no, no, perdí Todavía no Puta madre Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Correta anti-infantería Anti-vehículos Anti-aérea Órale Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Chicos Adelante Confirmo la muerte De mi objetivo Torreta ha mejorado Conducto Forerunner En camino En camino En camino Profesora Hay una especie De estructura Forerunner Ese es el conducto De los escudos De energía Pero los desterrados Lo bloquearon Me encantaría Tener una solución Más científica Ah, mira Ahí había algo Pero creo que tendrás Que destrozarlo Para que se apague Solo hay una forma De saberlo Fuego a discreción Anti-vehículos Apunten al conducto Órale Muéstrame Dónde están Los enemigos Encendido Y preparado ¿Yo eso, profesora? El cartógrafo Envía sentinelas Para protegerse No podemos Contra esos sentinelas Retirada Poco Una pérdida Wolverine No mames Háganse para atrás No mames Se están chingando A todos No mames Se los chingaron Puta madre Te abatieron Un héroe Es neta No mames Buen trabajo Área despejada Vuelvan al trabajo Oiga Pero no mames No tengo a nadie Ya No mames Te abatieron Un héroe Que mamada Bueno Bueno No no mames Son chingaderas Es que tenía que Yo creo Que tenía que atacar Desde aquí Y ya cuando veo Que todo se fue a la mierda Vámonos para afuera Pues bueno No mames Me chingaron A mis pinches Valedor Logística avanzada Logística avanzada Pataforma pesada Porteles Puta madre Son chingaderas Oh pues yo que Que sabía Que esa mierda Se iba a volver loca Conducto forerunner Bueno Pues ahora Hay que atacar Desde aquí Mejora de plataforma De suministros Completada Está bien Te dijeron Retirada Y los abandonaste Dice Y se escuchó ¿Puedes sentirlo Don Cangrejo? Casi Y a casi Muchachos y chicos Y a casi Chavos Doscientos Necesito doscientos Ahorita 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 Aumentamos esta Pues listo, vamos Misión secreta En espacio no explorado, vamos Bueno, con cuidadito Ahorita que chingamos esto Ya rescatamos Ya sé, ya sé, chingas No te preocupes, ahí están las torretas Están mamonas No mames No mames ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Desde ahí, desde ahí, mira Desde ahí, güey, desde ahí Vamos para atrás, hazte para atrás No, pues no mames, güey Se los van a chingar, güey Aléjense de esos sentineras Nuestras armas no les hacen daño Vamos a necesitar otro PM Para ahuyentarlos, Isabel ¿Qué PM, ah? Todas las unidades Mames, se está Serviviendo, pero Usa el P.E.M., a ver ¿Cómo uso el P.E.M., güey? ¿Qué es el P.E.M.? Ah, mira Puedo mejorar aquí Explosión P.E.M., ok Todas las unidades Ah, ok Ya está a ti, ya está a ti Ya está a ti Vámonos Todas las unidades ¿Y si por qué no compran un Master Chief A la tienda de esportos coleccionables? Mira, vamos para acá Ahora sí, vamos Todas las unidades Funcionó Abrimos el escudo de energía que da a la cámara central, profesora ¿Y ahora? Averigüémoslo Profesora, no Dice, pues es la hora AM y PM, ¿no? No, mami Doctora, ¿qué chica está haciendo usted? Doctora, no Usted todavía está chava Uff, qué mal huele Huele abrupt Seguro usaron estos pasadizos para evitar a los sentinelas Bien Hay tres conductos más en esta área Cada uno de ellos controla el escudo Forerunner Que bloquea el paso al cuarto de mapa Desactívalos todos No creí que sería tan fácil, profesora Cuidado con los sentinelas Se nos abalanzarán cuando ataquemos esos conductos Entonces será mejor darnos prisa Busquemos esos conductos Órale, me late Nada más que espéreme tantito Chique su madre Antivehículos o anti-aire ¿Qué hago? ¿Qué haré? Todas las unidades Pero así todas En camino Mira, vamos aquí en medio Y supongo que en primera aquí Torreta mejorada El Spartan, ¿dónde está el Spartan? Ni lo veo Todo este desmadre Todas las unidades Debra Vámonos Vámonos Ahora sí, chiquíselo Y que viva AMLO Míralo Es que nada más unos atacan Vámonos Corre Ahora sí Este es el LOL verde Así es Todas las unidades Todas las unidades Pero así todas Todas Culo el que se quede Todas las unidades Todas las unidades Ah, como chingas Logística de nivel 1 Investigada Partan en camino Todas las unidades No mames No mames No mames No mames Aquí, aquí ¿Qué estoy haciendo? No sé si lo hice bien Todas las unidades ¡Regresen! Míralo Te dije que regresaras Y se regresó Pero pa' allá El güey Todas las unidades Pero no tantas Así que dijeran Enemigos divisados ¡Marín reportándose! Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades No mames No mames, güey Mis compitas Están muriendo, güey Bueno, ya ¡Vámonos! 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 Es que sí hay que chingarse Este Porque está aquí atrás, güey No sé si lo puedo rodear Refleguense así tantito Así poquito, chiquito No puedo mejorar en nada De esto, ¿verdad? Ah, mira aquí Mejor de infantería ¡Órale! ¡Regilo, chavos! Ahorita nos chingamos Uno sándwich Y volvemos Pero ustedes No se me agüiten Poder del líder Listo No puedes rodearla Dice Si la tienes que tasajear Ahorita nos la chingamos Entre todos Todas las unidades Mami, está bien lenta Esta madre Todas las unidades Venga, replíguense De este lado Recuerden Unos sándwich Y quedamos Quedamos joya No pues Todas las unidades Dice Unidades locales Unidades locales Poder del líder Listo Ah, huevo, huevo Porque yo soy Todo un líder, ¿no? Infantería Nivel 1 Investigado ¿Cá? Mejora de infantería A ver, chavos Estamos Todas las unidades Partículos Pero primero Vamos a chingarnos Estos botecitos Atentos Hostiles Unas tropas terrestres Me están fastidiando Confirmo la muerte De mi objetivo Muevanse Aléjense Marines Todas las unidades Véngase para acá Véngase para acá Hijos Se disparan Se disparan Las unidades aéreas ¡Chingada su madre! ¡Chingada su madre! Arrasando Arrasando con los hostiles Vuelven Invaso ataque ¡Cállate! Todas las unidades Destruimos una estructura enemiga Pero nomás una Unas tropas terrestres Me están fastidiando Ah, mira Destruimos una estructura enemiga No se deja Todas las unidades De acuerdo De acuerdo Hostiles detectados Cambio A fuego lento Todas las unidades Ahí este pendejo Ahí este pendejo Ahí este pendejo Ahora sí Destruimos una estructura enemiga Todas las unidades Destruimos una estructura enemiga Dale cabrón Muy bien chavos Lo estamos haciendo muy bien Anti-infantería Cyclops ¿Qué les parece Si nos chingamos Ahora Unas birrias ¿Qué les parece Ateca primero Sus generadores de escudo Ok Todas las unidades Y sus cuarteles Para que no saquen Más tropas Profesora Los desterrados Tienen ingenieros Tenemos tropas Mames Es que quiero Quiero capturar ese Ingenieros abatidos equipo Apunten al conducto Quiero tasajearme ese ¿Cómo se llama? Aléjense de esos sentinelas Las armas no les hacen daño A ver chavos Aquí vienen Aquí, aquí Todos, todos Aquí Cuidado Los desterrados Sentían más ingenieros Todas las unidades Allá voy Aquí ahora quita LOL No, no, no Pero ese no es Wey Todas las unidades Ingenieros abatidos equipo Apunten al conducto Mira los pinches Espartan Arriesgados Vámonos 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 Ven dispara Las unidades Aéreas RECABRON Poder del cielo Todas las unidades 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 ¡Nuestros partan! ¡Está bajo fuego! Todas las unidades. ¡Vuelve a venir reportándose a la visión! Estamos bien, estamos bien. ¿Vamos para acá o qué hace? Todas las unidades. Escuchen un chingo esa mamada, no sé si es normal. Si es normal que escuchen es un chingo. ¡No mames! ¡Dos campos de asalto, Apex, descarrado! ¡Chíquale aquí! ¡Es normal, dice! ¡Escogeré lo que pueda! ¡10-4! ¡Sí, señor! ¡Presencia de oscilio es ocupada, cambio! ¡Allá voy! Usa la habilidad del Spartan. Sí que da un chingadazo, ¿no? ¡Objetivo oscil eliminado, cambio! Todas las unidades. ¡Poder del líder listo! Drones reparadores 2. ¡Ok, chicos! ¡Ven y para las tropas terrestres! ¡Muy bien! ¡No le hemos aprendido! ¡Ven y para las unidades! ¡Ven y para las tropas terrestres! Dale culo Tomen eso, ojetes Tomen eso, culeritos Ay, pobre Jorick Unidades locales Todas las unidades A chingar un tal la otra Es esta Ah, pero tengo que llegar por acá abajo Ok, vamos para acá Bueno, ya voy Y que de repente diga el capitán Ah, como chingas No mames, ya tengo un chingas de esos madres No las hubiera usado Pero bueno Unidades locales Y recuerden chavos Un Excel no es una factura Ah, no mames, vámonos Hijo de su pinche madre Eso te pasa por zorra ¡Vámonos! Ahí van apenas estos Nada más le van a hacer a la mamá también Fin El último conducto Más problemas Se avecinan sentinelas protectores No son parte del enjambre Así que podremos dañarlos ¿A dónde hay Kir? Atacan nuestra base Ay, no Regresen, regresen Todos regresen El enemigo destruyó uno de nuestros edificios Ah, no mames No mames No mames, llegamos tarde ya Vamos a hacer un pequeño descanso para estos soldados Valientes soldados Mamones Cabrones que son Si gustan pasar al comedor Ahí está el buffet Anuma El enemigo destruyó uno de nuestros edificios Ah, chingan a su madre ¿Pues quién, güey? No haces fe de pa' qué tantos Wolverines ¿No te gusta Wolverine, mi amor? Y sus pechos Así cabrones ¿Por qué no? All units All units Si alguien quiere agua Aquí traigo Poder de líder listo Poder perruno Te imaginas que dijera eso ¿Te imaginas, te imaginas, te imaginas? Torreta construida Ahora sí, mamón Pero ¿por dónde, güey? A ver, ¿por dónde es? A ver, más bien Más bien, mejor voy Voy a ir por acá Es aquí a la derecha Mira, vienen a chingar la madre Mira, vamos a dejar Este güey Aquí Este güey también aquí Este güey también aquí No, no, no Ustedes dos Ustedes no Ustedes aquí Atrás, atrás, atrás Sí, señor Muéstreme dónde están Los enemigos Todas las unidades En camino Cyclops Listo para aplastar vehículos El enemigo El enemigo destruyó uno de nuestros edificios Ah, chinguele su madre A ver, ¿quién? ¿Dónde? ¿Dónde? Antivehículos Antivehículos Torreta mejorada Torreta mejorada Esto los aniquiló Parece que eso es todo profesora Todo suyo No dejes al Cyclops Esa madre no ataca unidades series Ok, demasiado tarde Increible, desde aquí veo casi toda el arca Armas, sistemas, controles ambientales Bibliotecas de biorecursos Y... la red de portales del arca Capitán, Atriox estuvo usando El cartógrafo para mapear y tomar el control De la red, hay cientos de ellos Tiene cubierta toda el arca Así es como tiene tropas En varios sitios a la vez Al menos sabemos como lo hace Profesora, necesito saber Cómo controla la red para ocuparnos de él ¿Tiene lo que necesita? Me gustaría quedarme y averiguar más Pero creo que debemos irnos Spirit of Fire, vamos de regreso Y si vamos a cambiar Vamos a cambiar la frase del canal De Pucha Le Play Ahora va a ser todas las unidades Voy al tocador Ya me cansé detrás Estos pinches audífonos wey All units, el juego El juego El juego Gracias. 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 La mala noticia es que hay un despliegue masivo de fuerzas de desterrados en la zona. Así que Aatrox conoce nuestros planes. Los desterrados defenderán a muerte ese centro de control de portales. Neutraliza cada uno de los portales camino del centro de control. De lo contrario se acabó. Para empeorar las cosas, los exploradores creen que Decimus llegó hace unas horas a buscar su revancha. Asegúrate de que no salga de esta. Eso espero, señor. Eso espero, cabrón. ¡Eh, pinche cabroncito! ¡Se aproximan enemigos! ¡Más de rápido! ¡Un los arropo a los gron yo mismo! Spirit of Fire. Vemos el primer portal. Vamos a volver a la base. Parece que no volveremos sin antes pelear. Ningún problema. Esta vez estamos preparados. Jerome, marqué el primer portal en el mapa. Gracias, Isabel. Equipo, hay que neutralizar todos los portales hasta llegar al controlador de los desterrados. Todas las unidades. No mames, ¿puedes dejar de decirte a las unidades? Todas las unidades. Pero neta, todas, 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 todas. ¡Ya cállese! ¡Ya cállese, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Hay lugar para uno más? ¡Ay, ven nomás! Douglas, te ves mucho mejor que la última vez. Ya no soportaba la cama del hospital. Creí que ya era hora de servir de algo. Solo recuerda la próxima vez esquivar. La próxima barreré el piso con él. Te lo puedo asegurar. Dos Spartan, esta misión es pan conmigo. ¡Están listos! ¡Avantando! ¡Se acuerdan! Recogeré lo que pueda. Spartan, en camino. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Vamos a ver. 10-4. 10-4, 3-2. Recolectando recursos. ¡Allá voy! En camino. Partan, en camino. Y mira, también podemos rodear todo esto. Mira, aquí hay más aliados. Vamos a echarnos una vueltita. Allá voy. En camino. Los desterrados tienen muy custodiado ese lado, Jerome. Debe haber otra ruta. O sea, este está muy... ¡No mames! ¡Sáquenos de ahí! ¡No mames! Destruimos una estructura enemiga. Todas las unidades. Me mataron a mi compa, güey. ¡Qué mamada! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! Afirmativo. Robo el vehículo. Democion tarde. ¡El vehículo está perdido! ¡Encendemos que buscarnos! ¡Qué mamada! Es lo que lo... Este... Robo. Arrasando con los destinos. Es lo que lo robo. Ya lo destruyeron, güey. ¡Hay más de los nuestros! ¡Hay que ayudarnos! Todos los nuevos en Halo Wars spameamos el All Units, dice. Ok, ok, ok. Acabaré rápidamente con ellos. ¡En camino! ¡Avantando! ¡En camino! ¡Spartan en camino! ¡Spartan en camino! ¡Spartan en camino! Solo selecciona Jerome y con él presiona Y, para que nada más se los robe. Ok. Sí, porque dos de esos estaría toda madre, eh. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¡No mames, ve! Ahí va, mira. Se lo está chingando. Ya se lo está chingando, ¿no? ¿O no? Ahí está. Nomás que lo dejó bien jodido. Nomás, este... Ahorita lo curo, ahorita lo curo y ya. Deserramos ese portal a los desterrados. Buen trabajo. Ahora que ya no lo controlan, podemos atravesarlo para llegar al siguiente portal. Lo marqué en el mapa. Nomás que este es un amotito, ¿no? Bueno, este también está chido, así que bueno. Vamos a esperar, vamos a esperar. Selecciona solo Jerome para que vaya. Sí, me dieron el tip de hacer esto, mire. Entonces está toda madre. Ya está toda madre. Con que Jerome, ¿eh? Ese vehículo brute es anti-infantería. Ok, ok. ¿Tú me amas? ¿Tú, tú, 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 tú. ¿Lo mejoro o no lo mejoro? Lo mejoro. Poder del líder listo. Está bien. Está bien. Acúrense, acúrense. Mira, el de abajo también ya estaba chingado. Dice, dicen que el Jerome sería el sucesor del jefe en caso de que muera. Oh. Totalmente en vivo. Todas las unidades. ¿Qué son estas mamadas? ¡Ay, cabrón! Todas las unidades. Veamos por acá. A ver si hay algo. No. Allá voy. La conejita de armonía. Porque brinco, brinco, brinco. Y allá voy yo. ¡Mamés! Creo que tenemos una nueva... ¡Oye, no! Se llaman Reavers. Son caminantes antiaéreos. Usan su capacidad de salto para emboscar. Jerome, sin el Reaver, las unidades aéreas pueden desplazarse sin problemas. Enviaré un cornet que los escoltará. Cuando llegues al siguiente portal, voy a enviar exploradores por delante del grupo principal. No sabemos lo que te espera allá. Entendido, señor. Más chingada, ¿por aquí no se puede? Más sorpresas por hoy. Entendido, señor. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya, ya estuvo. Espíritu de fuego. Avistamos a Decimus. Proteja del portal. O les corto la cabeza. Ya se va el objeto. Concéntrate en el portal, Spartan. Decimus puede esperar. Ahí les va la ñonca. Todas las unidades. Ah, no mames. Las destruyeron. Es un petejo. Se atacan las tropas. No nos destruirás. No mames. ¿Se van a chingar a otro? Mamo. Están atacando con la figuería. Están chingando hacia los morritas, güey. Bueno. No hay problema. Espérate, espérate. No ven por ahí. Ven por ahí. No conviene a exploradores por el portal para hacer un reconocimiento primero. No conviene arriesgarnos. Bah, ¿qué puede salir malo? Pazo ligero. Bah. Allá vamos. ¿Ves un ser humano? ¿Tienen miedo? Ah, mira. Nele, chica, tu madre. Aún detecto rastros de energía importantes más adelante. Puede ser una trampa. Decimus prepara una emboscada. Jerome, mejor usa los portales para evitar el área. Está bien. ¿Es el LOL, dice? Así es. ¿Cómo lo supiste? Poder de líder listo. Poder perruno. Poder perruno. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Para que no se eche a los Hornets, selecciónalos y déjalos atrás tantito. Ok. Base de ataque construida. Base caldeable. Ah, qué pendejo estoy. Este. Yo tengo cuartel, ¿verdad? Generador, cuartel. Punto de líder obtenido. Y unas cuantas torretitas Claro que si Ok Entonces ahora hay que ir Acá mira Entonces vamos a Yo creo que vamos a ir al portal ahorita Vamos a darle otro generador Oh no Para que no se eche a los hornis Andale Generador Otro generador o que O ya no tanto Necesito medio curarlos Estos güeyes Estas muy lento Dice Alfredo Es la primera vez cabrón También que querías Que jurá yo Super pro La forma de suministros construida Si mi amor 400 Atacan nuestra base Dale su madre Si bueno dice Pero donde está el halo verde Eh no se No se Que quería Que quería construir Me escucho patrón Todas las unidades Mejora Estacionamiento Estacionamiento ¿Qué iba a hacer yo? Iba Iba a mejorarla O ya no me acuerdo ¿Qué iba a hacer güey? 400 Ah cabrón Bueno Les voy a ganar Las demás heridas Contra vehículos exploradores Grandas Aires Bueno Tengo estacionamiento Generador Cuarteles Plataforma 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 Arsenal Atacanamiento Plataforma aérea Plataforma aérea Plataforma aérea Vamos a ver La plataforma aérea Esta madre Lanzamiento de granadas Investigado Al chile Al chile Pon otra de energía A ver Pues igual Voy a esperar Que esta se Se levele Ahorita Ahorita Plataforma aérea Construida Helbringer Wolverine Dice tú no vas a hacer Dice tú no vas a hacer Lives como Chris Mientras barres Y pones luces Dice prendiendo Una aspiradora Para dejarnos Sordos Es que A mi me latería Fíjate hacer streams Nomás platicando A lo mejor O armando un lego Pero Facebook Gaming De mi lado Si necesita Que yo Haga más Streams Jugando Si necesita Que yo juegue Más Entonces Ese es el pedo Ese es el pedo Que si estaría Toda madre Armar un Leguito Ahí tengo Un chingo De legos Que he comprado Y no los he armado Si Ya van a decir Juega Si está haciendo Tiempo Me voy a curar Estos Puedes hacer un live En Instagram Para cotorrear Dice Orale Orale va Para eso está El lego Batman Uff Mami está bien lenta Esta madre Del generador Este Pues hay que darle Así Ya si nos Estás agento Ya Vámonos Vámonos Pinche cabrón Por ejemplo Si hago esto Estos güeyes Se quedan atrás Que no destruyan Ni una unidad De la zona De bombardeo De la nave Capitán Tú también Tú Güey Esto sí Es amor Al arte Vámonos Señor Sí Señor Mórnete Camino Están siguiendo Las para las tropas Terrestres No tendrán miedo Cacapó Todas las unidades Déjame chingo esto No mames Este Cámara Mames No mames Este ¿Qué hago? Pues regrésate Güey Que se regresen Todos Hijo de su chingada Madre Órale cabrones Ya llegué Ya llegamos Culeros Bueno A ver Voy a levelear Esta Este Torreta construida ¿Y qué? ¿Qué hago? A ver ¿A quién les dejo Aquí güey? Vamos a construir Esta torreta Esta es Antiaera Torreta Todavía no Torreta Torreta Bueno Este Vámonos Y ahorita que Espero que no ataquen Pues ya nos vamos güey Tanto Mocos Deja un Wolverine Dice Órale ¿Por qué es un culo? No Tengo hostiles en la mina Cambio Las tropas terrestres Del enemigo No me dejan en paz Otro que muerde El polvo Mames Es que si está cabrón Controlar Está en medio De los guamazos Si está cabrón Encontrar una Güey Por ejemplo Aquí si hago esto A ver aquí Destruimos una estructura Enemiga Tómela culeros Tómela culeros Mames Ya quedaron Un poquito Unas tropas terrestres Me están fastidiando Pues chingueselas Unas tropas terrestres Me están fastidiando Todas las unidades No mames No mames Pues es que chingueselas Portal desactivado Vaya a la siguiente Ah mira Aquí está El SCD Ok Ok Demasiado tarde Ya No había visto Los comentarios Perdón Construye El de energía Ahí Dice Ahora Todas las unidades A ver Vénganse para acá Vénganse para acá Porque no mamen Estamos que rebotamos Destruimos una estructura Enemiga Ok Necesito levelear esta Y esta Gusta Wolverine Reportándose a la visión Atacan nuestra base Boquillas de dispersión Investigadas Vénganse para acá Vénganse para acá Mejora de plataforma De suministros Completada Míralo A dónde va Míralo Míralo Tú te quedas aquí Mijito Sí ¿Qué tienes para mí? Tú eres el jefe Os dice Hola War War Tiene algo que ver Con algún Halo Con todos De hecho es el último En la línea temporal Antes de Infinite Oh chinga ¿Cuál base? Ah no mami Chiguen eso Todas las unidades Menos Tú wey Tú no Tú no No seas pendejo Tú no Vete para acá atrás Mamo No mami Míralo pues Míralo pues Bueno es que este Bueno es que este No sé Yo estoy sacando ese Pero la neta Sí El peor es que estoy Ocupado Mira Vénganse para acá No 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 Todas no Mira Vénganse para acá Está bien Terreno de base Totalmente en vivo Ahora sí sigue produciendo Lo pendejo Unos cuantos Unos cuantos Álvaros Me gustaría Lojita avanzada No tú no Tú vete para allá Mira hijo Tú vete para acá ¿Horni? El uno Investigada 0-9-12 Portanto Señor Partan en camino Mira vengan para acá Rúndanse con sus amiguitos Produce vehículos Produce álvaros Eh pues Chic su madre No sé si hice bien Pero me vale madre No importa No tienen pedo Tú vete para allá Las otras más cerca De tus objetivos Solamente con Cuarteles Órale Es lo que estoy viendo Pero no hay pedo Que se refuerzcan Mira Poder de líder Listo Poder perruno Ya no sé Qué construir Uh que la chingada Vamos para acá ¿Dónde están los enemigos Señor Uh que la picha chingada Eso fue fácil Me encuentro bajo ataque De tropas terrestres Cambio Eso debió doler Bueno vámonos Afirmativo Wolverine aquí Muéstrame al objetivo Poderes de los gemelos Fantásticos Actívense Marins reportándose A la misión Listo para partir Ansioso por probar mi cohete Pues vámonos Dice Fede Si te está gustando Yo me la ando pasando Revir La Eta sí 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 Está chingón Pues después de venir De un chingo De campañas De Halo Y jugar Este Un estilo diferente La Eta está chingón ¿Qué es esta mierda? Uy No me preguntes eso Todos están muertos Y yo sí te contesto ¿Eh? Mira Vamos a Estructura destruida Corteles Jálese para que hay go Listo para luchar Se me hace que tengo por aquí Uno suelto Cuarteles construidos Bueno Unidades locales Ya empezamos con Unidades locales No mames Necesito más avioncitos ¿Verdad güey? Vamos a hacer unos cuantos avioncitos Claro que sí Totalmente Ah no se puede hacer Bueno le vamos a dejar aquí Unidades locales Vamos a levelear esto Cuarteles Vamos a levelear esto Eh Vamos a levelear Ahí ya está Unidades locales Unidades locales Y hace este Y bueno no sé si ya hacemos otra cosa Eh Puede ser Plataforma aérea Estacionamiento Arsenal Cuarteles Aquí definitivamente cuarteles ¿No? Y Plataforma aérea Estacionamiento ¿Qué me recomiendan? Espérame 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Las unidades Empiezan las unidades En esa base El arsenal Basta con uno Ok Cuarteles Unidades locales Hijo tú también Cuarteles construidos Mejora de estación de combate completada Cuarteles 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 Destruimos una estructura enemiga Batalla Batalla Ahí te va la Ñonga Unidades locales Vájese para atrás, vájese para atrás Vájese para atrás Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, ya se lo chingo No, pues ahora sí que unidades locales, ¿no? ¡Chíngale, cabrón! Hijo de su pinche madre Ok Aquí el Espartan, ¿no está el Espartan? No, no, no Pinche güey lento Mina Lotus Unidades locales Véngase para acá, cabrones Este... ¿Qué hago aquí? Estacionamiento Bueno, no sé Unidades locales Así que quieres jugar, ¿eh? Unidades locales Por esto que dice Rápidamente Y no seas pendejo No, no, no Tú no Tú no, pendejo Tú quédate aquí Unidades locales Unidades locales Vájese para acá Es lo que estoy viendo Pero ustedes no Unidades locales Chícatelo Chícatelo, chícatelo Ahí, la base, la base, la base, la base No puedo desplegar el SC de O, güey Nunca lo voy a ver ¿Qué pedo? Unidades locales Véngase para acá Véngase para acá ¡Moco! Unidades locales A ver, ya tengo Cuarteles, patrón Plataforma aérea Vamos por ahí Cuarteles Plataforma suministro Arsenal Estacionamiento Otra de estas chingues Su madre No, pues ahora sí que Unidades locales, ¿no, güey? Plataforma aérea construida Poder del líder listo Torreta antiaérea, torreta Hay que ponerla en tía de aérea Antiaérea De vehículos Unidades locales Plataforma de suministros Construida Poder del líder listo Poder perruno Torreta mejorada Unidades locales Torreta mejorada Construye torreta Cierto, cierto, cierto Unidades locales Con que unidades Oh, que la chingada A ver, ¿qué? Oh, mames Ya se chingaron Esta, güey Mira, está haciéndote Bien pendejo Unidades locales No, pues Unidades locales, cabrón Torreta construida Torreta construida No tengo que chingarme A ver, llegan aquí Unidades locales De acuerdo Paso ligero ¿Y esto qué? Qué pedo aquí Unidades locales Ok, bueno Vamos para acá arriba Vamos para acá arriba En camino En camino Y, a ver, espérame Vamos para acá Porque esta madre Ok, hay que medio curarla Esta madre ya está Valiendo a madre Hello World También conocido como Unidades locales Ah, caray Dice, esto se ve Esto se ve Dice, como Como StarCraft ¿Y? Sí, sí, sí Así mera es Torreta construida Arrasando con los dos miles Todos están muertos Todos ya se murieron Todos ya se murieron Ya valió 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 Madre Ya voy Ya, ¿verdad? Espere, espere Todos, todos Bueno, ya Dice StarCraft Pero con unidades locales Ah, como chingan Aquí abajo, eh No mames, güey No, no mames No mames Mira los pendejos Vete pa' acá, güey A menos Tú eres antiaéreo Pero, pues Pártale su madre El enemigo Destruyó uno De nuestros edificios Chingue su madre Ah, como maman Este pinche carrito Ahí solo Vámonos para acá, amigos Con un poco De unidades locales Unidades locales Unidades locales No tendré a uno Haciéndose pendejo Ah, pues sí Estos güeyes Unidades locales Pues pártanse Pues pártanse su madre A ver, espere A ver, espere A ver, espere Unidades locales Vénganse para acá Eh, estos güeyes ¿Cómo les digo, güey? Unidades locales Pues que se me olvidó ¿Para dónde es? Para acá, ¿no? Es para acá Unidades locales Miren, hijos No mamen Se están haciendo Bien pendejos, ¿eh? Y aquí viene Unidades locales Eh, jálese para acá, güey Eh, para acá Poder del líder Listo ¿Tavía no salen las Las ODST? Ahí vienen, ahí vienen ya Se van a unir otros tres Llamé a otros tres compitas ¿No hay pedo? Sí Sí, no hay pedo Sí Para quien no sepa, amigos Así fue la batalla Este De independencia Aquí en México ¿Será que rodiemos? Mejor ¡Chiquen a su madre! Mira, espere Hay que curar este güey Otra vez Hay que curar este güey Otra vez Las tropas terrestres Del enemigo No me dejan en paz Ah, chingá ¿A quién le están dando Estos pobres güeyes? Nos atacan las tropas terrestres Unidades locales Bueno, vámonos ya Aire nivel 2 Como chingan a su madre No mames Están chingando Mis compas güey Ah, chinguen a su madre Cabrón Ustedes ¿Ustedes acá? ¿Ustedes acá? No mames ¿No quieren chingarse a esos? ¿O qué pedo? ¡Me atacan jefe! ¡Allá voy! Ese es el controlador de portales, Jerome Elimínalo Y los desterrados Ya no podrán acceder A la red de portales Ya escucharon a Isabel, equipo ¡Disparen al controlador! No, pues unidades locales, ¿no? ¡Vuelven a atacar! ¡Que cambio! No puedo, no puedo Entonces Fúsiles de estas Este juez Está ripando contra esto ¡Vale! ¿No tú no le quieres dar a estos? ¿Tú no le quieres hacer algo? Destruimos una estructura enemiga Listo Las señales de los portales Y los desterrados Están desactivándose Esperen Hay algo más Me rompes el corazón Buscaba una segunda pelea Con el dueño del circo Pero creo que con este lloro Bastará Vamos para atrás 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 Y mamó este pinche carrito Adiós, güey Todas las unidades Torreta construida Torreta construida Todas las unidades Es el décimos meridios Vámonos Vámonos Todas las unidades Torreta mejorada ¡Chinguen a su madre! Destruimos una estructura enemiga Debería de llamar más soldaditos ¿Verdad? Unidades locales ¡Dale a su madre este culerito! ¡Ah, no me da! Mira una torreta Se le está rifando Torreta mejorada No No, vámonos Todas las unidades Poder de líder listo ¡Poder, perruno! ¡Vuelve a venir a potar! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! Igual iba a ser necesario Ah, bueno, ya Les dije todas las unidades ¿Cómo le hago? Ya me bugué ¿Qué te hizo la torreta, culero? Torreta construida Espere, espere, espere ¿Dónde anda este culerito, güey? Está aquí, ¿verdad? Aquí está el güey ¡Ah, chica! ¿Y cómo subo? El enemigo destruyó Uno de nuestros edificios ¡Órale, fío! ¡Máme, dos, patrullos! Unidades locales ¡No mames! ¡Chiquen a su madre, güey! ¿Cómo le hacemos para matar a este cabrón desde ahí, güey? Ahí está ¡Mamáme, se curó, güey! ¡Ah, pero ya! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Los estruzaré con mis propias manos! ¡Está construida! ¡Eso es! ¡Derríbenlo! Fin ¡Ahora ese culero! ¡A ese güey! ¡Hágale el burlo! ¡Claro! ¡Nos atacan unos Banshee! ¡Señor! ¡Capitán Cotter! ¡Isabel! ¡La flota de los desterrados está atacando el espíritu Fire! ¡Regresen a la nave! ¡Está bien! Pelearon con honor y coraje Fue una victoria más que merecida Ahí estuvo chingado, ¿no? Sube la población Este, sí Todavía no sé desde dónde Pero sí Sube la población de la armería Ok, ok Bici completa 1-3-0 Misión completa Claro que sí Misión secreta En espacio no explorado ¡Vamos! Spirit of Fire a Alice 1-3-0 Hemos desactivado la red de portales de los desterrados ¿Cuál es su posición? ¿Isabel? No esperaba oír noticias tuyas ¿Dónde está el capitán? Como el carguero de los desterrados está atacando el Spirit of Fire Me pidió que fuera su enlace mientras él se ocupa de la defensa Tu actuación sorprendió a los desterrados allá abajo Estamos detectando enormes movimientos de tropas hacia allí ¿Puedes aguantar mientras repelemos este ataque? No te preocupes, Isabel No tengo bajo control Me alegro de trabajar contigo ¡Als fuera! Dice acá Y en eso suena de fondo ¡Burrup! Saluditos Santiago Cañari Saludos desde Perú Fede Lobos Dice aquí con los temblores Saluditos Santiago Aranje NZ Saludos Saluditos Jonathan N. Cervantes Puedes decir Así son las noches mágicas Así Saluditos Charles Saluditos Carlos Gallegos Omar Trejo Gracias, gracias Dice Ahí no sale el inquisidor Word, Word, Word No, no sale el manito No sale No sale el manito Déjame checar Déjame checar Déjame checar A su máquina decimos todos Y se lleva las unidades locales Almamitas Defiende el último controlador de portales De los desterrados Dice ¿De dónde es? Déjenme entrar Yí, yí, yí No, es más bien Ábranme la puerta Yí, yí, yí Este En mi despedida de soltero Todos nos pusimos Hasta el culo Este Y llegó un momento Donde No mames ¿Y los demás? O sea Y como que Ya vámonos Sí, chingón Fue el segundo o tercer día Creo Fue el segundo día Creo Este Bueno, pues ya vámonos Sí, a huevo Entonces yo salí Y este Y pues todos se fueron Para otro lado O sea Algunos Sí se fueron a la casa Otros se fueron a No sé dónde Y otros Este Hablando Israel Luis y yo Nos fuimos A un callejón Este Donde había unas viejas No En un callejón Donde estaban tocando Como banda Si tal cual Tenía Tenía Sí, pues era una banda Era una banda De este De pues De 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 banda Entonces pues ahí nos quedamos Y ahí vendían micheladas Unas pinches micheladotas Así Estaba chingón Ese callejón Estaba toda madre Este Bueno No mames Ya es de día Ya vámonos a regresar Güey Entonces pues Nos dividimos ¿No? Entonces había un güey Que es Es mi compa Una Es mi compa Desde la secundaria Este Ese güey Se fue a la casa Y empezó a mandar A mandar mensajes Así de Ayúdeme Jejeje Mames Un taxista Un taxista me quiso Así tal cual Habla mi compa Mames Un taxista Me quiso robar Y pues no mames Le dije que no Y pues me dejó En una calle al lado Y pues ya estoy aquí Enfrente Ábrame la puerta ¿Por qué dijo Gigi No lo sabemos Pero ese mensaje Ahí quedó guardado No creo que ya valió madre Y ya no lo tengo Pero así tal cual Ábrame la puerta Gigi El talán azul No, no, no Esa despedida Épica Dice Si fuiste al callejón Y mocos Que te bajan el pantalón Y que te la meten Exactamente Jejeje Uno Estoy en ello Isabel Hay que repelerlos Tropas Oye No Pura pinche Guerrita Güey Y aquí Que pedo Esa Quienes son los buenos Unidades locales ¿Son estos los buenos? Los míos Ah ya vi Ah esos son buenos También Unidades locales Bueno Vámonos ya A las unidades locales Este Cuarteles No dejes que los maten Güey Unidades locales Madre Los van a matar Güey Los van a matar Plataforma de suministros Construida Eso fue solo el comienzo Pronto regresarán ¿Dónde está ese Nightingale Que llamamos? Aquí señor ¿Alguien necesita una reparación? Ten listos a los Cyclops Y Scorpion Para la pelea Los necesitamos Para mantener esta posición Tenemos que establecer Un perímetro defensivo Para reprimirlos Vamos Está bien Vamos Pero con un poco de Unidades locales Unidades locales ¿Ustedes quién se hay? Aquí Necesitaremos torretas Construye algunas Y conviértelas en antivehículos Está bien Lo haré mami Así Les mostraré Lo que es este culo Ah no mames Tranquilo Tranquilo Pinche cabrón Estacionamiento Chate otro de esto Chate otro de esto Cabrón Pinche cabrón Ah no mames No dices de energía Güey Ah bueno Pero aquí está Mira Hijo de su pobre Uh 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 Torreta construida Rápido rápido Necesito energía hijo Necesito energía Ah no pues aquí está Recomiendo armas Antivehículos Para la torreta Y necesito también Un poco de A ver de qué Miren Ustedes vayan Este a A recoger cositas Vayan vayan Este ¿Qué estas qué? Antiaéreas? Ah no Antiaéreas ¡Oye no! No Unidades locales Necesito apoyo De inmediato J Unidades locales Torreta mejorada Mira estos pendejos Eh Ah chinga Y mis soldaditos Que aquí estaban Ahí aquí están Eh vayan por este Güey Antiaéreas Antiaéreas Ahora ustedes vayan por este Unidad U No hay un Espartan aquí, ¿verdad? No tengo un Espartan Es antivehículos Chinga, antinfantería, ah, sí es cierto Una disculpa Unidades locales Unidades caldeables ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ah, sí, aquí está Unidades locales Páiganse para acá, hijo Puta madre Unidades locales Necesita cíclopes Este... Bueno, tú, vete para acá, güey Parteles son los Cyclops, ¿no? Secuestra un locus Bueno, este... Ustedes ¿Hay vehículos de los que quieras que me encargue? No mames, ustedes ya Páiganse para acá, güey Todas las unidades Fede, si ese es el video Halo Wars que no se te olvida en unidades locales Ah, como chingan No mames, se están chingando Pues dispárenle, pendejos No mames, son bien castrosos, güey No tengo aquí, este... Un poco de unidades locales, ¿no? Cuarteles, plataforma pesada Mames, ya me está sudando el culo, ¿eh? Estacionamiento, plataforma, suministro, estacionamiento Es que no tengo, este... O aquí No mames, este... Pone, este... Plataforma Aérea Estas bestias derribaron uno de nuestros vehículos Y aquí pone el arsenal Todas las unidades Todas las unidades ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? No, pues cuarteles ya tenemos, este... ¿Chingue su madre todo esto? ¿O qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuarteles? Plataforma Aérea Estacionamiento Plataforma Aérea Arsenal Este ya es Arsenal, ¿no? Arsenal, sí, güey Pues otro de estos, o sea, no está de más este Todas las unidades Cuarteles Chingate esta Listo Chingate energía, güey Chinga su madre Para tener más unidades Más recursos Atacan nuestra base ¿Atacan nuestra base? Ay, cabrón Cota madre Este... ¿Qué hago? ¡Vamos para acá! ¡Se va a chingar! ¡Me maté! Bueno, estos güeyes, no Ustedes vénganse para acá, güey Y tú Se ve para allá Atacan nuestra base ¡No mames, güey! ¡Hijo de chingar! ¿Qué tenía construido aquí? Ya ni me acuerdo, güey Así déjelos Así déjelos Así déjelos No, no, no Tú no, tú no Unidades locales Ustedes aquí Ustedes aquí Quédense, chinga Y aquí Métele una torreta No mames Ahora sí está cabrón, eh No, mire, mire ¿A dónde pitas vas, güey? Este, aquí Puse Estacionamiento, ¿no? Y otra de estas Mames Ayuda, güey Unidades locales Torreta construida Güey, no te gustaría El enemigo destruyó uno de nuestros edificios Pues todos ya van para allá, güey Estacionamiento construido A ver Ahí te van Mira, mira, mira Unidades locales Pues ahora el ataque Pendejos Ustedes, ¿qué pedo? Nomás llegaron a hacerse bien pendejos No mames Es que hay que dividirlos, güey Hay que dividirlos bien cabrón, güey No mames, no mames No mames, güey No funciona así Este, a ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahorita, ahorita Vamos a ver si este pobre güey Está valiendo madre, güey Dispara vehículos enemigos Todas las unidades Ok, ahorita ahí Y ahorita veo Ahorita veo Este, ustedes Váyanse para acá atrás Unidades locales Unidades locales Unidades locales Este güey, ¿por qué no ataca? Este es Este es Spartan, ¿verdad? Las tropas terrestres Seguirán apareciendo Preparemos algunos Scorpion Para recibirlas Este sí Ahí vienen estos hijos de perra, güey Vámonos para acá Vámonos para acá Este generador Plataforma de suministro Arsenal Ah, su pich madre Ah Unidades locales Atentos, hostiles Se acercan demasiado Protejan la base como sea Oigan, ¿este hay que destruirlo? ¡Quemando llantas! Unas tropas terrestres Me están fastidiando Lanzamiento de granadas Investigado ¿No? Ok, vénganse para acá Vénganse para acá En camino Vamos a curar estos güeyes Y vamos para acá Unidades locales Se me van a perder todos, cabrón Me atacan las tropas terrestres Unidades locales ¡Ay, no mames! ¡Tácalo, pentejo! Puta madre Unidades locales Unidades locales Unidades locales Unidades locales Unidades locales Unidades locales No mames, me van a matar Me los van a matar, güey Unidades locales Que alguien me quite Unidades locales Mamá No mames No mames, güey Si está cabrón Ok, necesito su ayuda suya de ustedes Unidades locales Para acá Para acá Este, no mames Es que Marines Poder del líder Listo Generador Arsenal Que no mames Aquí No tengo cuarteles, güey Ve Y el cuartel lo dejé acá, güey Cuarteles El enemigo destruyó uno de nuestros edificios ¡Rápido, pendejos! Unidades locales Chingue su madre, güey Unidades locales No mames Aquí, aquí Unidades locales Hostil abatido Me va a salvar esta mierda, güey Unidades locales Unidades locales Atacan nuestra base Unidades locales Chingue su madre, güey Se atacan tropas enemigas Los escorpios recibieron una paliza Lleva el lighting en la I ahora Que no mames Siento que no los Unidades locales Están listas para partir Pues bueno Pues así como Como vamos, este Sobreviviendo, güey Mames Estos pendejos, güey Nuestra base Unidades locales ¡Rápido, cabrón! ¡Me están fastidiando! Enemigos detectados Luce peligroso Ah, no mames Chinga tu cola, neta Este Corteles Pinche dolor de huevos, güey No mames Aquí no hay nadie, güey No van a chingar, güey Saca tanques En la de los vehículos Dice Chingue su madre, güey Tanquesuchis En el estacionamiento Huevos, güey Pinche dolor de huevos, eh Con puro estacionamiento Jala, dice ¡Gracias! 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 Yo mejor me fui a llorar, güey A ver ¿La podré salvar, güey? La voy a intentar salvar, pero Mira estos pendejos, güey Eh, a ver Estacionamiento Vamos Eh, tanques Este Es que no mames Este Mira Tú vete pa'cá Tú vete pa'cá Tú vete pa'cá Perdimos Algunas tropas, señor Bueno, estos se dan Atacan nuestra base Unidades locales Cámara pinche tanque Torreta a mejorar Chinga tu madre, güey Les dieron en su madre Ah, no mames Neta Atacan nuestra base ¡Eh, pinche tanque! No va a salir, pues ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! ¡No mames! ¡Ihhh! ¡Mira pinche tanque, güey! ¡No mames, güey! Atacan nuestra base ¡No ni mergas! No, pues sí Vamos a amar, güey Es que esos güeyes No son, este No son terrestres, güey Ehh Chinguen a su madre Necesita algo Para estos cabrones Este ¡Mejora de plataforma De suministros Completada ¡Corran! ¡Unidades locales! ¡Me pichetan! ¡Qué pendejo, güey! ¿Tú crees? ¡Ya llevan un chingo Destruidos, güey! ¡Jejeje! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Jejeje! ¡No mames, güey! Pero habrá muchas más oportunidades Defiende tu base Así que imagina Te imaginas que dijera arriba Eres un pobre estúpido Huye a las montañas, dice ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Pull ya ni modo! ¡Ya! Ok Vamos a tratar De sacar Puros, este Reinicción de misión Vamos a sacar puros Puros carritos Puros pinches tanques, güey De los desterrados ¿Cuál es su posición? Isabel No esperaba Oír noticias tuyas Así que yo Richie, dicen ¡Jejeje! ¡Bien, tropas! Afortunadamente Todo esto fue un sueño Los desterrados Pueden acabar con la diversión El capitán está ocupado arriba Estamos solos en esto Spartan Se aproximan los desterrados Estoy en ello, Isabel Hay que repelerlos ¡Tropas! A ver, cuarteles Necesito una de estas Unidades locales ¡Me están acribillando! ¡Hay refuerzos! Este ¿Qué es esto? Estacionamiento Vamos a crear Cuarteles Plataforma aérea Estacionamiento Generador Cuarteles Vamos a crear cuarteles Y acá abajo Este Suministros Generador Otro de suministros Este Cuarteles ¿Qué? ¿Qué? Estacionamiento Otro de estacionamiento ¿Y suministros a lo pendejo será, güey? Plataforma aérea Cuarteles Cuarteles construidos Arsenal Vamos a construir el arsenal Plataforma aérea Cuarteles Eh, ¿qué tengo aquí? Generador Plataforma de suministros construida Bueno, pues esta Ataca nuestra base ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Estacionamiento Aquí tengo estacionamiento Sí, ya tengo estacionamiento Esta madre, güey Torretas aquí Ustedes quédense aquí Ustedes quédense aquí No, no, no No se complejen No se complejen, chavitos Lanzamiento de granadas Investigado Cámara ¿Dónde están los pendejos estos? No, es que sí le están bajando No mames Neta Tardas tanto en crear unos chingados soldados Igual que en el entrenamiento Así de lejito Torreta construida Ahora Acá Estacionamiento Puta Si te falta Una de estas, ¿eh, güey? Pronto regresarán ¿Dónde está ese Nightingale que llamamos? Generador Órale Unas mejoras en el arsenal Sí, señor Cuenta madre Cuarteles Vamos por unos cuantos Cyclops Aquí Torreta construida Necesitaremos torretas Ustedes quédense aquí Construye algunas y conviértelas en antivehículos Antivehículos, dice ¡Joyla! Eh, estacionamiento Drones reparadores enviados Cyclops Listo para aplastar vehículos Pues necesito Mira, aquí tenemos muchas cosas Entonces, este, vete para acá Tú vete para acá Vamos a checarles un Wolverine Torreta construida Eh, estacionamiento Estacionamiento Otro Wolverine Siento que aquí me falta algo Mejor también los edificios de recursos Para que, este, no se te acaben rápido Dice Estacionamiento Mira, plataforma Suministro ¿Sabes qué, güey? Échate otro de suministro, güey Como, como no sé todavía bien qué usar, güey Ustedes quédense aquí, güey ¿Sabes qué? Mejor aquí Unidades locales Vámonos pa' acá, güey Aquí Plataforma de suministros construida Esta madre No me da para Para construir otras mamadas Cuarteles Es que no sé, güey Está fallando el fede táctico, dicen Digo, pues ahorita Soldaditos, güey Para mediaserle la mamada, cabrón Estacionamiento Hasta los pinches tanques, nomás nada, güey Nomás pa' hacerle la mamada, soldaditos, güey Arsenal, todavía no Contra estos pendejos Mejora de plataforma de suministros completada Unidades locales Ok Estos déjalos aquí, güey Unidades locales Y esta torreta Todavía no puedo No, esta madre No mames Todavía no puedo, güey Bueno Ya sabes que aquí Me atacan las tropas terrestres Esta madre Mejora de plataforma de suministros completada Mejora de plataforma de suministros Voy a sacar aquí un cuartel Cuarteles Unidades locales Torreta construida Esta madre ¿Por qué? ¿Qué me está fallando, güey? ¿Qué me está fallando? Unidades locales Alis, recomiendo armas antivehículos Porque mira Ahí dice tres, o sea Unidades locales Cuarteles construidos Necesitas población, dice Y estás al límite de tropas Órale Órale, pinche cabrón Unidades locales Unidades locales Nos están destrozando Torreta mejorada Arsenal Refuerzo Siete cincuenta Puta Esto es aquí Déjalos, güey Captura el nodo de energía Para aumentar la producción Este nodo ¿Cuál nodo de energía, güey? Este nodo de energía ¡Ya me movó! ¡Alejen a esos locos de la base! ¡Traigan Cyclops! Unidades locales Ustil eliminado Cambio Tenemos una batería abatida Le tengo A ver, güey Necesito que ustedes vayan Aquí Unidades locales Torreta Antinfantaría, ¿verdad? O antivehículos Voy a poner antivehículos A ver, no Mejor tú vente Vente para acá, güey Para acá En camino Ajustar a quemar Está totalmente aniquilado Unidades locales Pues déle, pendejos Nomás están ahí, güey El enemigo está totalmente en vivo Wolverine aquí Muéstrame al objetivo ¿Quién lo están capturando, eh? Ok Pues regresense de aquí No sé si aquí Necesita otro de estos, güey Eh, ¿qué es esto? Punto de reubicación local Unidades locales Tienes que mejorar tu base Para que te deje hacer Scorpions Ok Hijo de su pinche madre Este Logística de nivel 1 Investigado Vamos a Construir una de estas Estos güeyes aquí Pues está bien Está bien Estos güeyes que estén aquí Este Lo peor es que ya no puedo Generador construido Sacar a alguien más, ¿verdad? Bueno, estos güeyes aquí están Mira, tú vente para acá, güey Voy a cambiar armadura Vehículo caído Cyclops en camino Unidades locales Puta madre Bueno, mejoranlo 1500, güey Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, güey Ahí va, ahí va, ahí va Confirmo la muerte de mi objetivo Pues ya déjame Siento que voy lento Está bien, güey Captura los nodos de energía ¿Cuáles? ¿A dónde hay más? Digo, este ya lo tengo Este A ver, ustedes Vénganse para acá, güey Unidades locales Porque ¿dónde hay otro, güey? Aquí están Aquí Pero no mames Vayan así Que ellos se vayan A hacer esas nómadas Chingue su madre Cámara No mames Unidades locales Así, chique su madre, usted Mamá, estos cabrones Cómo son castrosos, güey Unidades locales Venga Ahí está 68 Chingue su madre, cabrón Unidades locales Vénganse ustedes para acá Unidades locales Mostremos eso Que este bebé puede hacer Se disparan vehículos enemigos Unidades locales Unidades locales No mames Estos güey son castrosísimos, güey Unidades locales Unidades locales A ver ustedes, compitas Vénganse para atrás Ustedes vengan para acá Unidades locales Objetivos Eliminado Cambio Hagamos esto, marines En camino En camino Chingue su madre Ya está valiendo madre, güey Preparemos algunos Scorpion Para recibirlas Este, sí, nomás que Órale, pues Ustedes Vénganse para acá Vénganse para acá No, pues vénganse para acá Vénganse para acá Aquí Unidades locales Cuál es una torreta aquí Pues esos güey Que se vayan, que se vayan Ahí está Vámonos para acá abajo Otro güey Otro Scorpion Unidades locales Unidades locales Aquí otro de estos Confirmo la muerte de mi objetivo No mames Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Torreta construida Vénganse para acá Vénganse para acá, güey Puta madre Unidades locales Güey, atáquenlos No mames A ver tú Scorpion Vénganse para acá Unidades locales Cañón Goss Investigado Muy investigado Mejor de Vénganse para acá Aumenta la población Eh, arsenal Refuerzos 2 Órale Ahí va Unidades locales Hijos de su pinche madre Vienen por aquí abajo Unidades locales Unidades locales Listo para hacerlo Sufrir Enemigos avistados Quedó Chingue su madre Mira, vente para acá, güey Vente tú para acá Yo espero instrucciones Me están enviando un vehículo Imbéciles Tropas abatidas Wolverine aquí Muestra Unidades locales Dele a estos pendejos Unidades locales Unidades muy locales Veículo nivel 1 Investigado Quiero otro Scorpion No se puede Unidades locales Unidades locales Álgense para acá Álgense para acá Álgense para acá Álgense para acá Y tú vayas Vayan a hacerle La mamada Este, aquí No mames Otro Scorpion No se puede ¡Hijo! Unidades locales Otro Scorpion Para acá, güey Porque aquí sí necesitamos Este, cuarteles No mames No se puede Otro de estos Unidades locales Sale la mamada, güey Lo que sale del Scorpion ¡Órale, pinches Scorpion ¡Nídenlo! Mejora la posición Dice Ya tienes buena defensa Ahí vamos Ahí vamos, güey Ahí vamos ¿Quién necesita más curación, güey? Es este, güey Me disparan las tropas terrestres Ahí está Este Me disparan las tropas terrestres Ya te escuché, güey Plataforma pesada Este Ves para acá Ves para acá Unidades locales Nos atacan vehículos enemigos Unidades locales Este No se puede En cuartel aquí Cuartel Vehículo contra vehículo Ahí está ¡Chique su madre! ¡Chique su madre! Scorpion Scorpion Vente para acá Mira ese pinche torreta Están ahí Haciendo la mamada, güey Unidades locales ¡Órale, cabrón! Ahí No mames Me lo van a chingar, güey No hay peda No hay peda No hay peda Cyclops de Saki ¿Dónde me necesitas? ¡Chingada madre! El enemigo destruyó Uno de nuestros edificios Los Scorpion recibieron una paliza ¡Lleva el Nightingale ahí ahora! ¡Rápido! ¡Rápido! No mames Si estos pendejos Les tengo que decir Neta que ataquen Unidades locales Unidades locales Voy por este, güey Vamos por este pendejo Unidades locales Unidades locales Aquí quédense No mames Es neta que si yo no les digo No hacen nada Este... Otro Scorpion En mi casa Pendejo Pues allí En la pinche guerra Güey Unidades locales Unidades locales Ustedes cubren aquí De este lado No, mejor acá Acá, acá Vengan acá Vengan acá Está muy cabrón acá Unidades locales No puedo No puedo, no puedo No puedo Órale Unidades locales No mames Neta ¿Eh? Órale pinche Scorpion Voy a tirar Este... Atacan nuestra base Ah, no mames Neta Unidades locales Órale pendejos Unidades locales ¿Contra este pendejo? ¿Hay vehículos de los que quieran que me encargue? Unidades locales Casi no, pendejo Puta madre Unidades locales Scorpion Listo para repartir nalgada Y donde estaba Allá Ya se me olvidó ¡Montad el Scorpion! Unidades locales Ya se me olvidó Donde saqué al Scorpion Wey Eh, estoy aquí Por si acaso Unidades locales Unidades locales Mames Ya no puedo sacar más estacionamiento Arsenal Refuerzos 2 Órale Ya está Alice Se detuvieron Mete para acá Espera No, hay algo más Y es muy grande No mames Neta Un Scarab No mames Ya escucharon a Isabel Prepárense No la tendremos tan fácil Con este El Scarab Nos tiene en una situación Todas las unidades Pues véngase para acá Todos Cabrón Hay tropas abatidas Cambio El Scarab Nos tiene en una situación Complicada Refuerzos nivel 2 Investigados Todas las unidades Poder del líder Listo Dispárenle a ese Scarab Si no lo eliminamos Será el fin Estás ahí Tú dale Todo Todo Todas las unidades Y que chingue Su madre Unidades locales Puta madre Ah, tú no Pues estos güeyes, ¿no? No mames Tú sigue construyendo Tú no le hagas caso Tú sigue construyendo Tú construye Ah, no mames A huevo Así es Ganó el Fede Táctico Ahora sí Que abrenme la puerta Gigi Dice La misión que sigue Es la más difícil No mames Neta Bueno Pero tenemos Cinemática Johnson Johnson Que regresen esas armas Hay varias fisuras En el sector 12 Jenny Cierra esas escotillas ¿Cómo fisurar el castro En el sector 17? Tiempos tomados 60 segundos Equipo de ingeniería En dos minutos Darán los puntos de contacto Cayeron las armas De estribor Capitán Es difícil hacer mi trabajo así ¿Podemos defendernos? El contador liberó más Banshee ¿Nos estamos defendiendo? Sí, profesora Deje que me encargue Consiga la actualización del arca Cayeron las defensas del núcleo Cayeron armas Vuelvo en el módulo 3 De la fábrica Le dimos al nido ¿No? Así es Evacuen y ventilen ¿Cuánto tiempo aguantamos? No mucho Estamos perdiendo demasiadas armas A este paso se terminará pronto Creo que sé cómo obtener ayuda ¿Puedes reabrir el portal? No Vamos a hacer un halo ¿Qué? Descubrí que el arca Tiene un anillo Casi terminado En sus forjas centrales En todo momento Es un repuesto de emergencia Por si uno de los anillos se rompe ¿Anillos? Tal vez te refieres A las super armas destructoras De galaxias, ¿no? Bueno, en cuanto a eso Descubrí la forma de deshabilitar El mecanismo de disparo Aunque solo podemos ejecutarlo En una de las ubicaciones De los anillos originales Isabel Dijiste que el jefe maestro Encontró un anillo Muy cerca de Rage Estaría en un rango De un radiofaro Funcionaría Anders, ¿cuánto necesita? 12 horas Y mis cálculos son correctos No tenemos 12 horas Ni siquiera 12 minutos Justo ahora No puedo solucionar eso Yo lo haré Pero necesitaré algo de ayuda Explícate Bueno, para empezar La necesito a ella Allá abajo conmigo Isabel Lo siento, señor Estuve un tiempo en el arca Luego de los últimos informes De batalla Debe haber notado Que hay reglas por aquí Pienso romper una Una grande Debemos dividir Las fuerzas terrestres Entre estas dos ubicaciones Para ganar algo de tiempo ¿Estás controlando Las fuerzas terrestres? ¿Ganar tiempo para qué? Esa nave Trajo a esos monstruos Mató a todos Los que se suponía Que debía proteger Ahora quiere hacer Lo mismo con ustedes No dejaré Que eso suceda Es hora de mostrarles De qué madera Estamos hechos nosotros Ay, cabrón Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, va Vaya, va Mocos, mocos, mocos Mocos, mocos Madera dijo Madera, dice ¡Ay, cabrón! ¿Cuánto me falta del juego, muchachos? Está bueno, güey Dice, lo único chido del Halo Wars 2 Son las cinemáticas Nah, está chingón el juego, güey No está chingón Saludito Joshua Tejada Señor Fede, una pregunta ¿Cuándo dejará que el señor del bigote juegue? Y haga su directo ¿Pronto? La neta no sé Dice Dijo que necesita más unidades locales Vas como a la mitad Vas más allá de la mitad Vas como a mitad ya Ya vas casi a la mitad Pero creo que más es el tutorial Ya casi lo acabo Ya la acabas hoy Apenas vas a la mitad Se aparece en Hunters unas 10 horas Miren, puedo saber Puedo saber Puedo saber por Por el maravilloso mundo de YouTube No, si voy a la mitad De hecho, sí, eh A ver Sí, sí voy a la mitad De hecho En un gameplay Donde todos lo hacen en chinga Que dura 6 horas y media Sí lo alcanzaré a acabar Amigos O sea, no está tan cortito, eh No está tan cortito Sí lo acabas Dice Llevo ahorita 6 horas, güey 6 pinches horas Este Saluditos Alan GNZ Gran directo Ya te había leído Pero de nuevo Dice Hoy sí, pero como a las 12 Dice Lo acabarías como a la una de la mañana No, yo voy a dejar de hacer stream Como a las Ah, cabrón Pues ya son las 8 y media, güey Se acaba solo, dice Date Fede, dice Ya es el último Oh, hoy es a las 8 y media Qué pedo, güey Menos bla, bla, bla Dice Y más unidades locales Dice Simón Se fue en chinga el día No, bien cabrón, güey Bien cabrón Y 6 horas de stream, eh 6 horas de stream Este Sí, ya se me atiborró el cerebro un poquito Se me atiborró un poquito ¿Cuántas horas me faltaría? Creo que me faltan unas 4 horas, amigos En 4 horas Sí lo acabo Este 4 misiones Dice Ya mañana temprano le das Mañanita temprano Mañanita ¿Cuál es mi plan? Mañanita Este Es terminar el guión de Halo Espero que grabarlo Este Sí, pero mañana tengo un compromiso En la mañana En la tarde Tengo otra grabación Sí, pues sería mañana de la noche Darle al Al Halo Wars Un tipo 7, 8 de la noche Yo creo que aquí andaré Pero muy bueno, eh Me gustó Sí me gustó La neta está Está chingón Este Está chingón, güey Se pone difícil Se pone perro Se pone perro Es buen juego, güey Si la gente dice No, lo único chido Es solo las cinemáticas Y si están chingonas Pero el juego también está mamalón, güey Está mamalón Este Y si no te vas a ir a formar Por los boletos del Spider-Man Voy a tratar en línea, güey Ojalá que no colapse la página, güey Bueno A ver si hay una misióncita más Impacto confirmado, profesora El Enduring Conviction está inmovilizado No irá a ningún lado ¿Cuánto queda para que podamos penetrar sus escudos? Difícil saber, capitán Esto no vino con instrucciones, ¿sabe? Potenciaré lo más que pueda al cañón Pero este no es un objetivo cualquiera De acuerdo Douglas El carguero de los desterrados Es la mejor arma de Atriox Y el único medio de transporte desde el espacio Así que hará lo posible para destruir ese cañón Ahora que inutilizamos sus portales Los desterrados tendrán que lanzar un asalto tradicional Con las fuerzas disponibles en la zona Para llegar al cañón Los desterrados deben cruzar por estos pasos al este y oeste Así que los defenderemos con unas barreras del UNSC Asegurémonos de que resisten Y después se escucha Sí, papi Coloque equipos de supervisión a lo largo de cada ruta Para poder alertar a Douglas De la llegada de desterrados Y con Atriox Redireccionando todas sus fuerzas Hacia ustedes Dejará la base que hay debajo del carguero Casi vacía De modo que Jerome e Isabel puedan infiltrarse Estarán atentos a ustedes Cuando hayan penetrado los escudos del carguero Mantenga la posición Así es culo Que dijeran A ver este A ver muchachos Ustedes vayan acá Ya aquí es de moverse En chinga Manténgan ese carguero ocupado Aquí te voy ¿Quién es? Comienzo a detectar alertas en los monitores Los desterrados llegarán pronto Puta No quieres nada Que dijera Te mira A ver Ustedes vayan para acá Oigan tropas No mamen Que dijera Estacionamiento Plataforma aérea Cuarteles ¿Qué me la tería? ¿Qué me la tería? Estacionamiento Mejora de plataforma De suministros Completada Si papi A tele Generador Mejor voy a construir Otro Este Otro generador 500 500 Rápido 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 Esta misión es la más perra Junto con la penúltima Madre Entonces generador Necesito generador Hicieron el escudo Del carguero No mames Es de media hora Este pedo Torreta construida Este ¿Qué otra cosa hay? Mira A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos pinches soldaditos A ver ¿Dónde están los soldaditos? Estás viendo Lento ¿Dónde están los soldaditos? No los veo Aquí están Marines reportándose A la misión Los pinches desterrados Este Vienen unidades De infantería Por el norte Madre Madre ¿Hay vehículos De los que quieran Que me encarguen? Douglas Tenemos Hunter Por el norte Unidades Locales Este ¿Y cómo llegan Aquí? Torreta construida Marines Marines reportándose A la misión Muestren energía Marines Mecánicas de combate Investigadas Es que no mames Bueno Ahorita va a valer Madre Yo creo Unidades locales No No pendejos Ustedes Pa'ca 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 ¿Verdad? ¿Dónde pito Están? Los desterrados Atacan la barricada No me neta Que no los quieren Atacar Ataquenlo Pendejos Torreta construida Puta madre Barricada Mejora de plataforma De suministros Completada Unidades locales Marines Marines ¿Cómo son pendejos? Esterrados Atacan la barricada Oeste Unidades de infantería Por el norte Douglas Los desterrados Activaron el puente Luminoso Llegarán antes Al cañón Dale su madre El enemigo trata De atravesar La barricada Del oeste Que no pasen Venta construida Por barricada Por barricada Esta madre Unidades locales Vamos pa'ca Cabrones Hijo de su chingada Madre Terminal de fuente Luminoso Unidades locales El enemigo trata De atravesar La barricada Del oeste Que no pasen Cámara Unidades locales Vamos pa'ca Torreta construida Este Tu señor Usted señor Marines reportando Cera visión Torreta mejorada Douglas Atacan la barricada Del oeste Unidades locales Unidades locales Puta madre No mames Oye No te gustaría Dispararles aquí No mames Ya está valiendo Madre Si ahorita No pues Valió Madre Apuntan Al cañón De partículas No podemos Perderlo Unidades locales Douglas Tienes Infantería Enemiga Se aproxima Por el noreste Es hora De un cambio De escenario Rápido Tropas Puta madre Y estos pendejos Que mandé pa'ca Está dañado Hay que repararlo Con los drones Reparadores Unidades locales Marines reportándose Más infantería Por el noreste Unidades locales Tienes que estoy perdiendo El tiempo Mejor de vehículo No mames Neta Necesito mil Unidades locales Punto de líder Obtenido Estos pendejitos Yo los había lanzado Pa'ca Correta construida Hostil abatido A trabajar Siempre Siento para servir Señor Unidades locales Me atacan Las tropas terrestres Unidades locales Me atacan Las tropas terrestres Unidades locales Ustedes quédense aquí Ustedes quédense ahí Chingo Me atacan Las tropas terrestres Douglas Los monitores No muestran nada Por ahora Parece que tenemos Algo de tiempo Revisemos nuestras defensas Y pidamos más tropas Mientras podamos No pues Unidades locales Infantería y armadura Enemiga Por el noreste Entendido Anders Apúnten a esos Raids tropas No los dejaremos pasar Marins Reportándose Presente Muestren energía Marins Nos atacan Más Raids Por el noreste No tardarán En derribar Las barricadas ¡Despiemoslos! ¡Rápido! Unidades locales Torreta mejorada Vehículos enemigos Por el noreste Arriba Tropas Unidades locales 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 En camino Vehículo contra vehículo Douglas Están atacando El cañón de partículas Repele el ataque Ya voy Unidades locales Unidades locales Juego de artillería Eso no es jugar limpio Unidades locales Apúnten al cañón De partículas No podemos perderlo El líder Listo Dejándonos en ruinas Torreta mejorada. Puta madre, ¿neta? Parteles, plataforma aeronave. Scorpion, sí, es lo que estoy tratando de hacer, güey. Plataforma de suministros construida. Oh, que la ven. No mames. Son implacables. Ya veo por qué sobrevivieron al Covenant durante la guerra. Forma de suministros completada. No, pues unidades locales, cabrón. Plataforma aérea construida. Envían más GOS por el este. Puta. París listos para servir. Todas las unidades. Pues váyanse para allá. Ustedes. Váyanse para acá. Ya me encargué de las tropas terrestres. Vehículo contra vehículo. Douglas, uno de los RAID va directo hacia la base. Si lo perdemos, no podremos mantener la posición. Asegurémonos de que eso no suceda. Plataforma aérea. Plataforma pesada. Cuarteles. Veículos enemigos. Estacionamiento. Estacionamiento. Plataforma pesada. ¿Qué quito? ¿Qué quito? No, no, no. Verga. Es que no tengo el de... ¿Cómo se llama? Tengo aquí cuarteles. Plataforma pesada. Plataforma aérea. ¿De qué? Voy a quitar esta, güey. Cada este, los desterrados la han atravesado. Este... ¡Elimigos divisados! No mames, ya debería de haber tenido el arsenal, eh. Correta construida. Douglas, los desterrados activaron el puente Lúminos. No mames, vámonos. Llegarán antes al cañón. Protejan el cañón de partículas hasta que penetremos los escudos. Ah, no mames. Todas las unidades. Ya van para allá todas, güey. Está nuestro de cada. El cañón de partículas está dañado. Hay que repararlo con los drones reparadores. Hay más bases en las zonas oscuritas, dicen. Me están enviando un... Ya los había visto. Acabemos con él antes de que... El cañón de partículas tiene un 20% de integridad. Lo perderemos. No mames, misión fallida. Quita unidades locales. Perdimos. Pero habrá muchas más oportunidades. Ya fue, cabrón. Ya fue, pinche cabrón. Bueno. A ver, este... Destruir a Buzz Lightyear, dice. Sí, hay que poner torretas a lo pendejo. Plataforma de suministro... Pero a ver, ¿dónde hay... ¿Dónde hay bases que dicen ustedes? ¿Dónde hay bases que dicen ustedes? Aquí hay una base, ¿eh? Los monitores vuelven a mostrar alertas. Esperen. Vienen por otra ruta. Tenemos vehículos enemigos por el este. Son implacables. Ya veo por qué sobrevivieron al Covenant durante la guerra. O sea, ¿dónde habrá... ¿Dónde hay más...? En el mapa... Solo hay una, dice. Yo creo que los soldaditos van a ser los encargados de andar por aquí. Pues bueno. Si te dieron punto de control. Pero no sirve de nada porque... Pues... Me apendejé. Manda un horny a explorar. He 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 he.